vamos a comenzar entonces a hacer la cabeza del osito hacemos un anillo mágico de seis puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 algunas amigas me han comentado que les cuesta mucho trabajo hacer el anillo mágico pueden hacer tres cadenas las cierran y dentro de las tres cadenas ya hacen los seis puntos para que no tengan ningún problema cerramos en la vuelta número 2 vamos a hacer dos puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior para tener 12 puntos al final de esta vuelta marco el primer punto siempre es muy muy importante marcar para no perder en donde vamos de la vuelta aquí ya tengo mis dos primeros puntos y voy a continuar haciendo dos en cada uno en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto nuevamente vamos a repetir un punto y así nos vamos a continuar repitiendo toda la secuencia donde al final de esta vuelta 3 vamos a tener 18 puntos en la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos hacemos uno en cada uno lo marcamos 2 y un aumento en el punto que sigue aquí aquí quedó uno uno y dos y así vamos a repetir toda la secuencia nuevamente uno uno y dos normalmente aquí les diría que continúen incrementando un punto más en cada vuelta pero muchas amiguitas me han me han escrito que son nuevas en el en el arte de los amigurumis y de pronto se llegan a confundir un poco en esta parte de los aumentos de cada vuelta así es que vamos a ir haciéndolas como va este sin sin dar instrucciones hacia adelante vamos a continuar con esta haciendo dos y un aumento toda la secuencia donde al final nos van a quedar 24 puntos en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos hago el primero marco marco 2 3 y enseguida hago un aumento en el punto siguiente y así voy a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final me van a quedar 30 puntos voy a hacerlo una vez más uno dos tres y aumento en la vuelta número 4 que es nuestra última vuelta de aumentos recordemos que este es un osito muy pequeño 1 vamos a hacer 1 vamos a hacer 1 2 3 4 y un aumento 4 vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final nos van a quedar 36 puntos es importante al final de las vueltas ir checando que los puntos sean los correctos porque de repente nos llega a suceder que en una distracción ponemos uno de menos o uno de más y ya no nos cuadra entonces si es es importante sobre todo cuando recién estamos comenzando a hacer amigurumi tener este muy en cuenta esa parte de ir contando 1 2 3 4 me aumento 1 2 3 4 y me aumento ahí está voy a terminar mi vuelta bien miren ya terminé de hacer mis vueltas de aumentos y quedamos entonces en la vuelta número 6 con 4 puntos y un aumento donde tenemos 36 puntos ahora vamos a hacer de la vuelta 7 a la 13 esos 36 puntos sin hacer ya ningún aumento solamente ir haciendo los puntos como se nos van a presentar y de igual forma checar que tengamos la cantidad de puntos que corresponden a cada vuelta esta ya es mi vuelta 7 ya la tengo aquí marcada es muy importante también ir marcando las vueltas en el contador para no confundirnos muy bien miren ya terminé aquí mi vuelta 13 y en la 14 vamos a comenzar a hacer las disminuciones vamos a hacer igual como hicimos con los incrementos la misma secuencia nada más que ahora con disminución voy a hacer un punto 1 2 3 4 hago la disminución para mis amigas que son nuevas en esto la disminución es tomar la parte de enfrente de la cadenita sólo la parte de enfrente de los dos puntos siguientes que tenemos y pasar la hebra y cerrar el punto aquí ya hicimos una disminución voy a repetirlo nuevamente hago 1 2 3 4 y vamos a hacer disminución esta y esta solo la de enfrente no lo olviden voy a repetir la secuencia durante toda mi vuelta donde al final me van a quedar 30 puntos ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer 3 puntos vamos a hacer 3 puntos hago el primero hago el primero hago el 1 2 3 y disminución y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta nuevamente nuevamente 1 2 3 y disminución donde al final nos van a quedar 24 puntos la vuelta 16 va a ser nuestra última vuelta de la cabeza vamos a hacer 1 2 3 y disminución nuevamente una disminución repetimos la secuencia 1 2 3 y disminución repetimos la secuencia 1 2 3 y disminución donde al final nos van a quedar 18 puntos ya tenemos aquí la cabeza del osito ya voy a retirar mi marca voy a hacer aquí un deslizado nada más para asegurar una cadenita jalo hebra dejo una hebra un poquito larga para poder coser la pieza al cuerpo ahora vamos a continuar haciendo el cuerpo voy a reiniciar mi contador de vueltas comenzamos nuevamente pongo la cabecita a un lado y voy a hacer 6 puntos en un anillo mágico 1 2 3 4 5 y 6 vamos a cerrar y en la vuelta número 2 vamos a hacer 2 puntos 1 en cada uno de la vuelta anterior como hicimos al inicio de la cabecita también hago 1 2 y marca en el primero y así voy a continuar mi secuencia donde al final voy a tener 12 puntos en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y marco mi punto primero enseguida en el punto siguiente un aumento y esta secuencia la vamos a repetir toda la vuelta donde al final nos van a quedar 18 puntos en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos 1 en cada uno de los puntos 1 2 un aumento y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta donde al final nos van a quedar 24 puntos 1 2 aumento y así nos seguimos toda la vuelta en la vuelta número 5 vamos a hacer 7 puntos hago el primero 1 2 3 4 5 6 7 un aumento y esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta en total lo haremos 3 veces aquí ya lo hice yo una vez serían 2 más y nos va a dar un total de 27 puntos ahora vamos a hacer de la vuelta 6 a la 9 esos 27 puntos ya sin hacer ningún aumento solamente los puntos que tenemos para darle la altura al cuerpo van a hacer un total de 4 vueltas marco entonces mi vuelta aquí la 6 y nos vemos al final de la 9 ahora en la vuelta número 10 vamos a comenzar a hacer las disminuciones y al igual que los aumentos vamos a poner 7 puntos hago el primero 2 3 4 5 6 7 disminución y voy a repetir esto un total de 3 veces aquí ya lo hice una lo voy a hacer 2 veces más y al final van a quedar 24 puntos en la vuelta número 11 vamos a hacer 2 puntos hago el primero marco 2 disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final nos van a quedar 18 puntos 2 y disminución ahora vamos a hacer las vueltas 12 y 13 con esos 18 puntos ya para poder cerrar el cuerpo del osito y listo miren aquí ya quedó el cuerpo voy a quitar mi marca hago un deslizado una cadenita para asegurar y jalo no dejo la hebra tan larga porque ya dejamos hebra larga en la parte de la lo que es la cabeza para cuando lo vamos a coser vamos a hacer ahora en la nariz del osito o bozal como le llaman ustedes vamos a comenzar en la vuelta uno haciendo un anillo mágico de ocho de ocho aquí de pronto también no llega a costar el trabajo el anillo no se crean ahí está uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cerramos aquí lo cierro y vamos a hacer dos puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior donde al final vamos a tener 16 puntos marcamos el primero y voy repitiendo lo mismo en todos los puntos de la vuelta en la vuelta número tres vamos a repetir esos 16 puntos que tenemos ya sin hacer ningún aumento primero lo marco y así me voy a continuar en la vuelta cuatro que es la última vamos a hacer 16 puntos deslizados esto es nada más meter el gancho entre las dos gazas del punto anterior y pasar ahí está el primero lo marcamos y así de continuo dos tres cuatro cinco y va quedando aquí un bordecito ya terminé mis 18 puntos deslizados retiro y voy a hacer uno más ya nada más para rematar la pieza lo paso a una cadenita para asegurar y dejo hebra larga para coser la cabeza y listo queda como una casuelita vamos a ponerle ahora la parte de la nariz y la boca vamos a ensartar el hilo el color que hayamos elegido ya es el cafecito o el negro como les comentaba en la presentación de los materiales y vamos a poner la pieza boca abajo con el hilo de la parte que vamos a coser así y vamos a checar aquí estos tres uno dos tres estos van a ser nuestra área de trabajo voy a meter aquí en la parte central aquí le dejo un pedacito de hilo la que no se me safe y voy a entrar aquí me voy a pasar al final del tercer punto que elegí y nuevamente al centro y esta va a ser la nariz del oso aquí vamos a ir rellenando vamos a ir pasándonos cada vez hacia el siguiente y regresando siempre al punto de en medio hasta que rellenemos todo así y nuevamente regreso a la esquina a un ladito de donde entre el primero y otra vez al centro y así nos vamos hasta rellenar todo bien aquí ya lo rellené lo más que pude lo que voy a hacer es para ocultar estos piquitos que se ven aquí voy a meter la adena aquí en medio ahora me voy a la esquina y nuevamente me voy al centro salimos nuevamente aquí de la parte central y para hacerle su sonrisa nos vamos a brincar aquí encajamos y nos vamos hacia el otro lado a la misma altura y al centro listo ahí está su sonrisa de losito ponemos una hacia atrás y aquí mismo hacemos un remate para que no se nos vaya y sale solamente entrando en la trama del color café que tenemos aquí de los hilos en un segundo y dejamos listo ahí está vamos a armar ahora la parte de la cabecita que lleva los ojos y el bozal ya que lo tenemos hecho los ojos los vamos a poner entre las vueltas vamos a contar esta es la 1 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 entre las vueltas 8 y 9 los encajamos y vamos a contar los puntos de separación 1 2 3 4 5 en el 6 o sea que van a tener 5 puntos de separación los ponemos y le vamos a poner su brochecito de seguridad para que no se nos afe listo miren ya quedaron yo le puse estos negritos aunque también tenía unos de de color cafecito pero esto ya es a la elección de cada quien también hay unos que son como blanquitos miren que tienen solamente blanco alrededor esto ya eligen ustedes cuáles le ponen y bueno ahora vamos a coser el bozal lo acomodamos miren que preciosidad pura ternura y lo vamos a sostener que creen que no tengo alfileres se me olvidaron mis alfileres en el trabajo voy a poner una aguja nada más es cosa de que de que no se nos mola para poderlo coser para coserlo lo voy a sostener aquí y voy a entrar al ladito en el punto siguiente esto lo estoy haciendo antes de rellenar para que me sea más sencillo si se acomodan ya teniendo la pieza rellena igual se lo pueden poner así aquí salgo nuevamente y nuevamente fijándome de que no se me vaya a mover vuelvo a entrar esta parte esta parte la estoy haciendo porque varias amigas me han preguntado que ya tienen sus piezas hechas pero no saben cómo coserlas si ustedes ya saben y han cosido muchas veces este pasito se lo brinca y así me voy a continuar saliendo de la cabeza hacia el bozal y una vez más regresando y ahí quedó ya cocido el bozal del osito ahora sí ya podemos rellenar la cabeza ahora le vamos a hacer una ceja para darle más expresión en sus ojitos me paso uno y medio aquí aquí tenemos un aumento entonces está fácil checar uno y medio lo encajo cruzo dos y voy a regresar nuevamente aquí me paso al otro lado más o menos a la misma altura de esta que vendría siendo aquí ahí ahí está ya vieron y nuevamente checo dos aquí y me voy a salir por la parte central y ahí está la ceja del oso